Bueno, hoy en lengua vamos a ver las palabras en singular y en plural. Ayer en el acertijo, a algunos que os equivocasteis, os dije que os tenéis que fijar en el género que utilic... perdón, en el número que utilizaba en el acertijo, cuando se refería a las manzanas, ¿vale? ¿Vale? La clave de ese acertijo era precisamente a la hora de diferenciar entre el plural y el singular. Bueno, pues hoy vamos a ver precisamente eso, el número, lo que se llama el número de las palabras, ¿de acuerdo? El singular o el plural. Vale, los sustantivos pueden tener número, ¿eh? Singular o plural. Aquí tenéis la misma palabra escrita en singular, plátano o en plural, plátanos. Ya entendemos cuál es la diferencia, ¿eh? Los sustantivos en singular son cuando se refieren a una sola unidad, es decir, a una sola persona, a un solo animal o a una sola cosa. Por ejemplo, plátano, ¿eh? Que es lo que hemos puesto, o gato, ¿vale? O gato, un solo animal o amigo, una sola persona, mi amigo, ¿vale? O una sola cosa puede ser, por ejemplo, vaso, ¿vale? Los sustantivos en plural son cuando se refieren a más de una persona, a más de un animal o a más de una cosa, ¿de acuerdo? En el ejemplo que viene aquí, plátano sería el singular y plátanos sería el plural. Lo que vamos a ver ahora es cómo formamos o cómo pasamos una palabra que está en singular a plural. Se puede hacer de dos maneras distintas. Si el sustantivo termina en vocal, añadimos una s, es muy sencillo, gato, como termina en vocal, añadimos una s, gatos. Si el sustantivo termina en consonante, se le añade es, ¿eh? Al final, por ejemplo, león, leones, ¿vale? Bueno, y ahora, que es la mejor manera de aprender, vamos a practicar, dice, toca los tres sustantivos en plural. Tenemos aquí tres sustantivos, ¿eh? Y tenemos que tocar los que están en plural, ¿vale? Hoy las actividades las tenéis, como siempre, en el apartado de la lista de tareas, ¿de acuerdo? Así que entramos en el apartado de la lista de tareas y empezamos a trabajar. Hay algunos que tienen, además de lo que vamos a ver hoy, del número de los sustantivos, algunas tareas más porque no han hecho ningún ejercicio. Entonces, podéis ir haciendo también eso que tenéis atrasado. La mayoría, ¿eh? Solamente vais a tener las tareas correspondientes a lo que hemos visto hoy de singular y plural. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a por ello.